Una invasión de ratas en una escuela de Los Ángeles tiene a los alumnos, padres y maestros con los pelos de punta. Dicen que los gatos en la zona son los únicos felices con esta situación y no es para menos, pues aseguran que las ratas provienen del basurero del centro educativo y que incluso se están metiendo a la casa de los vecinos. El distrito escolar dice que está ahora en proceso de encontrar una solución. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.